Hay que hacer una investigación mucho más profunda, mucho más profunda porque ya vemos que nadie quiere cargar con la responsabilidad. Es mucho más complicado y tiene prácticamente tres estados contractuales y al menos tres estados de derecho en un tracto de más de una década. Por consiguiente esto va a haber que mirarlo con calma, pero por el momento... Pero la parte que a mí me impactó, no sé cómo ustedes, o sea, y yo tengo aquí más de diez médicos que me están escribiendo, que son especialistas, que me dicen no es posible que un médico de familia pueda llegar a la conclusión si este hombre tenía una enfermedad terminal, si este hombre tenía paraplegia, había que profundizar sobre el particular. ¿Cómo lo ven ustedes? Jorge, Tomás. Yo primero conozco al licenciado Galvega hace muchos años, un gran abogado, pero está equivocado. Y me da la impresión que no leyó con detenimiento los documentos que citó. Por ejemplo, dijo que el plan de reorganización del 2011, y lo digo, podemos ver la grabación, que creaba dos categorías. Que decía que era enfermedad terminal o condición fisiológica limitante. La ley no dice O, dice I. No la leyó I. Quiere decir que tiene que cumplir con ambas, aun si tomáramos como cierto ese argumento, que a mi juicio es totalmente errado, porque sería tirar a la calle a una persona que, porque es el cojo, puede estar en la calle, después que asesinó a alguien. Es un absurdo. De hecho, la propia ley, en la línea siguiente, exige el documento de certificado. Que tiene enfermedad terminal, ni siquiera lo leyó. Mencionó sobre los contratos. Son dos contratos distintos. Está en internet, licenciado. Mire, el contrato primero del 2018, es el contrato 2019-000-055. Se firmó el 28 de septiembre del 2018, efectivo el 1 de octubre del 2018, hasta el 1 de octubre del 2023, por la suma de 54.040.750 dólares para 9.500 confinados. Lo dice el contrato. El otro contrato, que es el número, para que apunte, licenciado, 20-24-0000-062, por 73.786.301, con 65 centavos. Pero dijo que eso fue una consolidación. No es una consolidación de este contrato. Lo que pasa es que el contrato, los dos contratos eran por cinco años. Se venció uno, lo extendieron con una nueva partida. De hecho, se paga por año. Yo fui el que dije aquí que era cinco años. Dije que era absurdo que a dos semanas después de firmar el contrato de Uticorp de la auditoría, dos semanas, que el contrato era por 10 meses para inspeccionar 8.000 expedientes. Lo dije aquí la semana pasada. En 16 días firmó un nuevo contrato por cinco años, hasta el 2028, sin que tan siquiera hubiesen inspeccionado el primer mes. Y él no quiere decir que no, que hicieron unas consolidaciones. No sé. Se venció el primer contrato y firmaron un nuevo contrato por 73 millones adicionales a los 54 millones de dólares, porque ya se habían gastado por pagos anuales. Tomás, la discusión aquí, me parece que está yéndose por la rama. ¿Por qué? La secretaria admitió ante el Senado que fallaron en ese caso. Exacto. Es que ese fue mi punto. ¿Qué otra cosa hay que decir? Ah, que pudo haber profesionales de la salud con cualquier especialidad o subespecialidad que él los engañara. Laboratorios, placas, algún tipo de examen que le hicieran y los engañó. Lo cierto es que un asesino salió a la calle y la secretaria lo reconoció. Y entonces ahora, pues por supuesto que nadie quiere asumir la responsabilidad. Por supuesto que quieren defender el contrato los abogados de esa corporación. Pero lo más chocante. Y por supuesto que los del Fondo del Seguro del Estado, que también le diagnosticaron esa condición, tendrán su explicación, pero sin lugar a dudas cometieron un error. Desde 2000 hasta el 2024 salieron 135 personas. Solamente dos fueron revocados, incluyendo el del señor Ávila. Pues se cometió esos dos errores, ¿verdad? Se falló en eso. Y en la ley que citaba Jorge, la ley 79, habla no tan solo de que es una condición terminal y la condición fisiológica limitante, sino que además exige que hubiese cumplido una parte sustancial de su sentencia y que se le notificara a la víctima, ¿verdad? A los perjudicados de los delitos que cometió esa persona. Así que la ley es clara. Así que la falla no está en la ley. La falla no está en cómo se elegirlo. La falla está en cómo se manejó el caso. Y entonces pues quieren hacer ver que... Pues quieren ponerlo en un solo médico, en una sola corporación, con un fósforo, Ferdinand, con un fósforo se quema un boque. Hay un tema aquí que hay que examinarlo. El llamado comanejo. Ahí me gustaría ver los detalles de qué, en qué consiste ese comanejo y cuál es la responsabilidad de una y otra parte. Porque si no, es como en la grande liga, que la bola cae entre todos los jugadores y pica. Hoy citó justicia a Carlos Díaz. Y dice Carlos Díaz, cuando salió de la vista, o de la encuentro con justicia, que estuvo cuatro horas allí, dice que efectivamente ya hay una investigación en curso. ¿Verdad? Que justicia está investigando. ¿Descubrió América? Según el abogado dice... ¿No se nos estábamos? ¿Para lo que era Navidad eso? Bueno, pero está bien, te estoy diciendo lo que pasó. Dice Carlos Díaz cuando sale que hay una investigación. Ok, perfecto. Inicia la investigación. Dice, licenciado Vega aquí, nosotros cumplimos con todo. Estamos limpios de pueblo y baja. Tomás Rivera dice, ya la secretaria de Corrección aceptó que ellos fallaron. Entonces, ¿cómo termina la investigación de justicia? Te voy a decir cómo termina. ¿Cómo termina? Adjudicando responsabilidades a quien la tiene. Ferdinand, en el manejo de ese caso no hay tantas personas. O sea, los que tenían... El técnico que bregaba directamente con Hermes Ávila sabía todo lo que estaba pasando allí, más allá de lo que pudiera ser un expediente médico. Lo veía, lo veía con alguna frecuencia. Así que esa investigación tiene que incluir, ¿verdad? La cita, la entrevista a estas personas a ver hasta dónde llegó su responsabilidad, su negligencia o su intención, ¿verdad? O su descuido. Eso va a terminar la investigación. Justicia señalando a quien tenga que señalar. Lo que pasa es que va más allá del sujeto X, Y o Z responsable. ¿Dónde está la responsabilidad institucional? La responsabilidad sistémica. ¿Dónde está el análisis de todos los demás casos? A ver qué ha pasado, si algo hubiere pasado. Eso está ausente aquí. Aquí parece que se está buscando la parte más finita de la soga para cortarla. Cuando explotó esto, en el primer programa que se habló de que Justicia tenía que investigar, fue en este panel, este servidor. Porque al propio secretario había dicho que iba a haber dado una investigación administrativa y que por 30 días, recuerda, porque así empezó esto. Y cuando hubo el reclamo, que cuando inclusive el presidente del Senado le pide al secretario de Justicia que investigue, que él le contesta que no, que no va a investigar, que es cuando él entienda que va a investigar. Lo que pasa es que los eventos siguieron evolucionando, ¿verdad? Pero finalmente, con las expresiones de la secretaria, yo coincido con el senador Ríos Arachal, después que la secretaria haya admitido públicamente que fallaron, ¿verdad? Después que trató de buscar tantas evasivas, inclusive evitar testificar también en un momento dado, ya está, ya es evidente, ¿verdad? Que fue la negligencia que ahora hay que ver, ¿verdad? Las demandas civiles y todas estas cosas de las responsabilidades legales y demás. La pregunta ahora es, admitida la negligencia, la irresponsabilidad que le costó la vida a una persona inocente, ¿qué va a hacer el gobernador ahora? ¿Va a insistir en mantener la suposición? Parte de lo planteado por el licenciado es que no necesariamente hubo un engaño, que incluso pudo haber una paraplegia reversible y que este hombre, por el tratamiento que recibió, se pudo haber recuperado positivamente. Bueno, en primer lugar, la secretaria nunca se negó a comparecer. Lo que pasa es que la Cámara y el Senado lo citaron el mismo día. Ella dijo que podía ir bien y ¿sabe qué? Terminó yendo bien. Terminó yendo bien. Después la pregunta fue de la paraplegia reversible, no de la... Bueno, pero es que ese es un criterio médico que los médicos tendrán que de un lado o de otro... Pero, Alex, Alex, yo no sé si es milagro o no. Déjame entrar a Mayra López-Mulero aquí a la conversación. No sé si es milagro o no, pero hay que llamar al Sobispado si fue un milagro. Mayra López-Mulero. Hola, Ferdinand. Encantado de que estés aquí. Estoy loco de saber tu opinión, pero tengo que pausar. Así que voy a hacer una pausa y cuando regrese sigo con el panel y con la llegada de Mayra para ver qué opina sobre el particular. Venimos rápido. Donde le permite al secretario delegar facultades, pero delegar una facultad no implica que lo libera de responsabilidad. O sea, yo puedo asignar unas tareas, pero tengo el deber de supervisar y soy responsable al final del camino. Para que la gente tiene... La delegación es para que la persona pudiera firmar a otra persona. Exacto. Eso es lo primero. Lo segundo, yo le pregunté directamente a la secretaria en la vista pública si ella podía decirle que no, aunque la recomendación médica fuera correcta. Imaginemos que ese señor no engañó a nadie. ¿Verdad? Que de verdad tenía esa condición, que de verdad tenía todos los requisitos para cumplir con la ley. Si ella podía negarla. Y me dijo que en efecto podía negarla. O sea, eso fue una respuesta que ella ofreció allí. Si la defensa va a ser que engañaron a los médicos desde el fondo hacia el presente. Bueno, pues hay expedientes médicos. Los médicos, y los que hemos visto casos, ¿verdad?, de naturaleza civil, diagnostican a base de historial, señas, signos y síntomas. Si buscan el expediente y el expediente le está diagnosticando una condición de paraplegia a este señor desde el 2008, del 2011, bueno, pues ellos mirarían eso, ¿verdad? Y examinarían eso. Pero más allá de lo que dijera el expediente médico, siempre el secretario podría decirle no. ¿Verdad? Podría decir que no. Y, Perdina, mira, el técnico que atendía a este señor, que lo atiende con, o debe atenderlo con relativa frecuencia, sabía, sabía de su condición. O sea, no hay un técnico... Ahí está el truco. No hay un técnico que le diga, mira, este sale mañana de pase, porque tiene condiciones... Pero mucha gente diría, la soga está cortando por lo más finito allá abajo. Ahora van a culpar allá a Juanito Trucu Trucu. No, 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 no. El secretario de Ufisa... Yo sé que en los días cambió su discurso. Hoy dijo que se está haciendo una investigación amplia, contundente y buena. Lo dijo cuando salió ayer. Pero aquí la negligencia puede haber estado antes y después. Antes, a lo largo de esa cadena, en donde va a haber que mirar cada uno de los que intervinieron. Y después, porque evidentemente fallaron muy mal, muy malamente en la supervisión. Pero, Mayra, yo quiero... Porque se pudo haber evitado el incidente con una buena supervisión. Oye... Aún cuando hubiese habido toda esa tragedia de errores, si hubiera habido una buena supervisión, dejando a un lado la negligencia en la cadena de errores, pudieron haber evitado la muerte. Déjame añadir un punto. Raúl Villalobo hizo expresiones contra la secretaria en ocasión de decir que le sorprendía muchísimo que en un lapso tan breve de dos semanas ella pudiera adjudicar la incongruencia de la evidencia que alegadamente le había remitido a justicia. O sea, ya empezó a cada cual a liberarse de la responsabilidad, por lo menos ante el país. Y, Mayra, quería establecer contigo una... Porque aquí se habla de negligencia, de que se ha aceptado. Pero ellas no aceptaron negligencia. Ellos lo que han dicho es que lo engañó a todos. Hay una diferencia entre la negligencia y que nos engañó a todos. El bobo paga también. El bobo paga por negligente también. Yo creo que la secretaria... El que cogen de bobo. ...fue bastante clara en cuanto a aceptar ante el país que hubo unas fallas, que esto no debió haber ocurrido, que esa persona no debió haber sido liberada, y eso es equivalente a una gran negligencia. Aquí hay un problema también de política pública, Ferdina. Mira, se ha legislado allí porque las aseguradoras, por ejemplo, revoca un criterio médico de un tratamiento, de un medicamento, de un procedimiento, y alguien que no es médico, de un empleado asegurado, dice, no, no va, no lo vamos a cubrir porque no procede. Y entonces ahora se pretende que la secretaria o el personal del departamento de corrección revoque, ¿verdad?, un criterio médico. Bueno, por supuesto que no, pero sin embargo tenía la discreción para decirle, aunque cumpliera con el criterio médico, que no cumplía con los otros criterios. Exactamente. Bueno, no tengo más tiempo. Digamos una hora exacta a este tema. ¿No valió la pena? Completa, valió la pena. Estoy muy satisfecho con la conversación y creo que la gente allá está mucho más clara en su casa sobre lo que...